Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título ¿Cómo sobrevivir gracias a la esperanza? Leamos, 2 Corintios capítulo 1 y los versículos 8 y 9 Dicen así Fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte Para que no confiásemos en nosotros mismos Sino en Dios que resucita a los muertos Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo Como él escribe o se da a conocer Fiel seguidor de Dios por supuesto Fue quien más pruebas tal vez tuvo en esa época Donde el mensaje era prácticamente una prioridad en la vida de muchas personas A tal punto que llenaron el mundo conocido, dice el libro de Hechos Con el Evangelio de salvación Sin embargo, para lograr semejante éxito de la predicación del Evangelio Muchos tuvieron que pasar por pruebas difíciles Entre ellos está Pablo Pablo en más de una ocasión da a conocer los sufrimientos que él tuvo que vivir Leamos nada más un resumen rápido No vamos a leer todas las partes donde él habla de sus sufrimientos Solamente leamos 2 Corintios 11, 23 al 29 Y de paso Cuando yo hago esta lectura En mi mente voy como haciendo una lista también Y donde yo digo aquí si ya yo he sufrido Le pongo un chequecito Y de repente usted hace también lo mismo Y compara cuántos chequecitos tiene Pablo Por las pruebas que pasó Y cuántas tiene usted por las pruebas que pasó A lo mejor la lista suya es más grande Puede ser, ¿no? Dice así la Biblia Son ministros de Cristo Y yo más En trabajos más abundantes En azotes sin número En cárceles más En peligros de muerte muchas veces De los judíos Cinco veces he recibido Cuarenta azotes menos uno Tres veces he sido azotado con varas Una vez apedreado Tres veces he padecido naufragio Una noche y un día He estado como náufrago en alta mar En caminos Muchas veces En peligro de ríos Peligro de ladrones Peligro de los de mi nación Peligro de los gentiles Peligros en la ciudad Peligros en el desierto Peligros en el mar Peligros entre falsos hermanos En trabajos y fatiga En muchos desvelos En hambre y sed En muchos ayunos En frío y en desnudez Y además de otras cosas Lo que sobre mí Se agolpa cada día La preocupación por las iglesias ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar Y yo no me indigno? ¿Cómo nos fue con la lista? ¿Verdad que Pablo Tiene una lista Larga de todos los sufrimientos? La pregunta es ¿Qué hizo que Pablo Se mantuviese Fiel a Dios Firme en su propósito Animado en la predicación Del Evangelio Y que realmente Hizo un trabajo extraordinario? De la vida de Pablo Podemos aprender Y lo que hemos leído Las siguientes lecciones Una Pablo se aferró Más en el poder de Dios Como su esperanza Y no tanto En el hombre Que podía hacer Algunas cosas Dos Pablo podía consolar A otros Con su ejemplo De perseverancia En la esperanza En Dios Para que podamos También nosotros Consolar A los que están En cualquier tribulación Por medio de la consolación Con que nosotros Somos consolados Por Dios Dijo él Y eso es cierto Cuando usted ha pasado Una prueba Tiene ahora La autoridad moral Para decirle a otro Se puede salir De eso Y finalmente Las Vividas Épocas de sufrimiento De Pablo No es para Sentir lástima Por él Es para que sepamos Que cuando estamos En lo más hondo El Padre Todavía puede intervenir Para brindarnos Su compasión Y consuelo Que Dios Te bendiga El Padre El Padre El Padre El Padre El Padre Su compasión O El Padre El Padre El Padre